Muy buenas a todos chavales, esta vez estamos aquí en un nuevo tutorial de Minecraft sobre una granja de pesca No sé si lo sabéis, pero en la 1.16 esta granja dejó de funcionar Pero ahora en la nueva Snapshot, en la 1.16.5, ha vuelto, ha vuelto, así que ya la tenemos Es una granja increíble y me encanta para el principio del survival Consigues un montón de libros, le he probado ya dos armones, pero esto lo dejas una noche entera Y se te llena de libros, de monturas, de etiquetas Y que se construye literalmente en un minuto, literalmente en un minuto Y los materiales son estos que veis aquí Los que tengo, exactamente los que tengo Cabáis un 2x3, ponéis dos cofres así Y ahora con Shift ponéis una tolva aquí Y con el Shift también una valla Después en el lado opuesto, un bloque musical y un bloque, el que queráis, aquí Esto sí, este bloque tiene que ser sólido, no puede ser cristal O no puede ser, por ejemplo, una calabaza, que no es un bloque sólido Tiene que ser cualquier bloque de piedra, lo que sea, madera Encima de la valla ponéis una trampilla de oro Tiene que ser de oro, importante Y aquí una de hierro, también importante No puede ser de madera Y aquí con el Shift ponéis agua El agua se tiene que meter aquí en este agujero Y ya estaría Es que ya hemos acabado la granja Ahora cogéis la caña Os ponéis en este bloque Apuntáis hacia la trap de hierro, ¿vale? Y nada, mantenéis el clic derecho Y obviamente para quedaros FK no vais a estar con el clic derecho aquí todo el rato Mantenéis F3 más T Y solo tenéis que esperar Y ya está Yo ahora mismo no estoy tocando el ratón Y ya veréis que va a estar dando clics derechos Solos, infinitamente Es como si tuvieses el clic derecho mantenido Así que ahí le ves que está cargando Y ya está Esto lo podéis dejar una noche entera Y os aseguro que se os va a llenar de libros De etiquetas y de monturas Ahí está Lo tenéis Y ahí pues se queda pescando Hasta que vosotros queráis Mira, ahí ha pescado Y simplemente movéis el ratón Y ya se os quita el F3 más T Y ya está Ahí cuando habéis visto que esto ha bajado Es que ha pescado Ahí está, un salmón crudo Así que esto os recomiendo Que si lo vais a dejar toda la noche Le hagáis un almacenamiento un poco más grande ¿Vale? De por lo menos 3 cofres o 4 Y ya está Eso lo ampliáis para abajo Todo lo que queráis Y ya tenéis la granja de pesca Muy sencilla y muy eficaz No sé por qué no tengo skin Se ha bugueado poco la nueva versión Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio